que han vivido de cerca lo que ha pasado hoy, hay una sensación que acá para nosotros es de frustración completa porque el partido en el desenlace lo tenía Colombia ganado y lo pudo haber asegurado en la victoria. ¿Cuál es la sensación que les queda a ustedes, Daniel y Faustino en Barranquilla? Hola Adolfo, un saludo para todos. Comparto, es una sensación de frustración de una selección que hoy fue de luces y sombras cuando salimos más o menos sobre el minuto 78 o 80 del estadio, veníamos caminando con Fausto y Fausto me dijo, este partido tiene una pinta de 2 a 2, porque Colombia no lo pudo matar. Fue de toma y dame, de tú a tú, un partido de tú a tú, porque Uruguay fue lo que dijo Marcelo Bielsa, se desprotegió demasiado y Colombia no lo supo matar, por eso yo creo que hoy el sentimiento es absolutamente de frustración. Pero se generaron oportunidades, se convirtieron dos goles, por eso hablo de las luces y de las sombras, cosas que gustan, pero estos son los partidos que te dan el salto de calidad y que no puedes dejar de ganar. Fausto, ¿cómo estamos? Muy bien, Dani, buenas noches o buenas tardes para todos, compañeros, para toda la gente que nos está viendo. Sí, lo que pasa es que Colombia no tiene la culpa de que Bielsa en el segundo tiempo, no sé qué partido vio en el primero, porque en el primero no, Uruguay tuvo muchas opciones de gol, que no supieron definir, fue otra cosa. Y Colombia en las dos que tuvo en el primer tiempo, en una la invocó y se fue ganando, terminó ganando el primer tiempo. Pero después Bielsa le hizo todo fácil, o sea, Bielsa hizo todo para perder hoy, que Colombia no quiso ganar fue otra cosa. Pero cuando sacó todos los defensores y jugó con tres, y se fueron todos para adelante, eso era un festival, hoy vi el festival del desperdicio, del lado a lado. Del lado a lado, ahí fue el entrenamiento. Claro, y al final se lo terminan empatando porque uno en el fútbol, ustedes ya saben esa frase viejísima que no los hace, lo debe hacer. Y se veía que Uruguay en cualquier momento te iba a invocar porque metió como cinco delanteros. Y al final te seguían creando oportunidades. Lo que pasa es que hoy la ansiedad de Luis Díaz y los palos salvaron a Uruguay, pero el partido era para empate por todas las ocasiones que se crearon de lado a lado. Adolfo, dejar esto para, me imagino que en algún momento del programa lo tocaremos. Hoy, más allá de todo el desgaste físico, uno pensaba que eran necesarios los cambios. Y los cambios hoy no le ayudaron a Colombia. Sí, buen tema. Nicole, ¿qué sensación le dejó a usted este empate de Colombia con Uruguay? Adolfo, buenas tardes. No, yo sí que muy aburrida, la verdad, muy aburrida. Y pienso como Maroco, si me dicen antes de que empiece el partido, esto va a quedar empate como estaba Colombia, con las bajas obligadas que ya tenía. Y con lo que se estaba viviendo en este partido, te digo, listo, vale, está bien el empate.